...que nos lo llamamos, vayan a inscribirse, y si no se nos alcanza el tiempo para inscribirse, vayan a las 5 de febrero y en Alco. Ahí las voy a estar recibiendo el lunes, para yo el martes entregarles su tarjeta, y ustedes pueden empezar a recibir ese dinero para que se apoyen, y sus hijos estén bien cuidados. ¿Les parece bien? Y miren, también nos está acompañando, voy a presentarles rápidamente a todos, porque hay un espectáculo muy, muy padre que los está esperando. Está la licenciada Lissana, ella es de las organizaciones civiles, la maestra Gloria, Gloria Escaraz, ella está en el departamento de gestión social, cualquier problema que ustedes tengan de árboles, el problema que tengan aquí en la colonia, ella está en mi oficina y ella personalmente nos lo va a resolver. Tenemos a Martín Ceja, él es mi encargado de los cápitos públicos, que ustedes lo conocen muy bien. Y ahorita, en este momento, síguense bien, en este momento estoy inscribiendo a Martín, para que venga y les traiga pintura para pintar, pintar todos los edificios de Exprimartín. ¡Todo! Y los tiene que pintar con ustedes, si no me hablan. No, pero esperen que yo también voy a venir, también voy a venir a ayudarles, pero es un compromiso que tenemos, Martín ha estado trabajando aquí, muy fuerte, yo vine a una licenciada que hizo aquí en la parte de enfrente, pero la verdad es que les van a quedar muy bonitos y todo pintado, ¿no? Entonces Martín, ya tienes ese compromiso y ya, todo. Claro, con la ayuda de todos los vecinos, ¿está bien? Yo les pongo la pintura y ustedes la mando de obra, para que se vea muy bonito. ¿Sí? Y luego está también Roberto, a los que les presento para que les voy a decir quién es. Pero está Roberto Elgadillo, él, aparte de que es mi hermano, es el director de los registros civiles. Entonces, ahorita hay un stand, hay un stand donde les están entregando las actas de nacimiento, pero le voy a hacer el micrófono para que nos diga qué está haciendo, ¿les parece? ¿Qué tal? Buenas tardes, su amigo Roberto Delgadillo, ahorita estamos dirigiendo las labores de lo que es el Distrito Civil de Guadalajara. Obviamente por ahí hay un programa que tenemos, que es un acta de nacimiento de matrimonio a bajo costo. Ojo, el costo de las actas de nacimiento y matrimonio en cualquiera de las 22 oficiales del registro civil que tenemos en la ciudad de Guadalajara, el costo es de 55.50. Si vamos al gobierno del estado, esas actas cuestan alrededor de 70 pesos. En estos programas, como son El Unes Contigo, El Guadalajara en Contacto y este diario social que lo dirige la licenciada Claudia, estamos ofreciendo las actas a 21.50. Entonces, es una situación para que ahorita puedan ir al módulo y hacerse esas actas de nacimiento o matrimonio de las cuales son las mismas del Distrito Civil, pero tienen bajo costo. Le pongo sus órdenes, hay un equipo de abogados y asesores, por si tienen algún problema con alguno de sus actas que lo que es el municipio de Guadalajara lo podemos ver de manera particular. Por lo anterior, de verdad, muchas gracias por el recibimiento a los compañeros de la Secretaría de Desarrollo que nos den por el evento. De verdad, Claudia, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Ahora les voy a presentar al licenciado Luis Imeros. Hay que darle un aplauso. Él es el que hace posible que la Secretaría de Desarrollo Social traiga las excesas de 50 pesos. Es menos de la mitad de su precio real. Luis, adelante. Muchas gracias, licenciada Claudia Vengadillo. Ella es la Secretaría de Desarrollo Social. Ustedes lo saben. Y bueno, ella es la que nos comanda para que vengamos a cada viernes a diferentes colones de la ciudad en este programa que es Viernes Social para ellas. Yo les recomiendo, si no han comprado su despensa popular, su programa Mandado para Todos, que lo aprovechen en un ratito más. Entonces, bueno, pues va a seguir el espectáculo, pero ya no va a estar ahí el módulo. Es una despensa que tiene frijol, arroz, azúcar, aceite, tiene atún, tiene pasta, tiene soya, tiene lenteja. Y bueno, está a una cuota de recuperación de 50 pesos. La verdad es que, como nos dice la licenciada Claudia Delgarillo, a nosotros nos sale más cara, pero es con la instrucción de apoyar la economía familiar. Entonces, aprovechen. Si no se han llevado su despensa, estamos aquí a la vuelta, 50 pesos es una identificación y se llevan el mandado para todos. ¿De acuerdo? Gracias. Y ahora les voy a presentar, para que nos salude, a quien socializó este evento, encargado de ir a llevarle los volantes a su casa, el licenciado Eliseo Cordero. Eliseo, por favor, saludo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, la realidad es que, como dijo mi compañera anteriormente, solamente acatamos instrucciones de la licenciada.